No, la hubiera bendecido, no digas que no. No, la hubiera bendecido, no digas que no. Ajá, Dios, crea Wendy que no la hubiera bendecido a Miki. Bien, una buena, pero una buena, la hubiera bendecido. Vaya gente buena, niña Wendy. Eso lo pensé, la traje, la calzoneta. ¿Ah? Hasta con el pacho. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo la hay que armar la uva? Mira, a la uva le hubiera quedado, le hubiera quedado así como te quedo a vos con la cinta. La empachada quedó la pila de una carretada que le dices. ¿Por qué? Porque salió al vida, Cámaras. Pero que no fue una. Inolvidable. Vi una fue. Sí, una fue. Sí, esta ya te va aumentando. ¿Y como es una carretada? Como esto, te van a aumentando la que te dicen, no. Fue una. Solo una fue el viaje. Está empachada quedó. Me tomó un papelito. Si quedó empachada, ¿por qué no se le olvidó? Suficiente con las que te empieira que le dices. Mira, ¿por qué te cuento aquel resentido? Aquel... Dijo Gerson, yo no sabía, dijo, que los asientos tienen nombre, dijo. Es el dueño, dijo. Este chavo. Yo pensé que el dueño del microbus era el dueño de Gerson. Yo no pensé que Miki fuera del dueño de los asientos, tío. Si me humilló yo, por pena, me pateó. ¡Ey! 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 Por pena, mamita. Mira, de felicidad. ¿Quién iba a hundir a quién? ¡Ah, Miki, saludos mío! Porque yo me senté aquí, vea, y como lo vi ahí, dije yo... Como yo por jodiarlo siempre a Elba, porque yo siempre lo ando jodiendo. La niña Margarita ya sabe ahí, salud. La niña Margarita. Ajá. Le dije yo... Bueno, ¿y este usurpador? ¿Qué hace aquí? Le dije yo. Y dijo, la güey, ¿y qué dice? Que se quiere sentir igual que la niña? Porque la niña dice, pero el que viene, se me va conmigo. Ajá. Y entonces dijo él... Disculpados, ya me voy. Y me dijo... ¡Jajaja! ¿Cómo le haces? Que el motorista era el dueño de ella. ¿Cómo le haces esas cosas? Jamás me había humillado tan temprano... ¡Jajaja! ¡Jajaja! 4.20 papito. Dios guarde. Entonces yo, pues... Dije yo me voy para allá atrás. Para evitar problemas. Ajá, vos evitándose siempre. Ajá, ajá. Y él siempre, sí. Así que ni modo. Ni moño, dios la pelona. Buen día, gente. Entonces, buenos días. Buenos días. Así que buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo video más. No sé quién era para ver este video. Pero contarle, gente, es que nosotros madrugamos ahora. No, no es lo que yo había visto. Y Miki nos estaba dando una paja de que nos habían dado paja otra vez. Sí, es que calles Claudia. Como ella, ella es bien así, bien bromista. Es bien bromista, va a la ECA. Y entonces me dice... Me llamó. Ajá. Y me dice... Y me dice ella... Mamito, me dice, le tengo una mala... Pues yo, hola, le dije hola. Y como no se ha escuchado... Como... ¿Y ella ya llegó? Nada, ni nada. ¿Ya llegó ella, Miguel? Ajá. Ya pasó en el pueblo de United, venido. Ya le... Ya le... Le... Le pasaron... ¿Ya pasó migración ella? Ya pasó migración. Estaban checando las maletas y ahí van a... En lo que ustedes llegan, salgo yo, me dijo ella. Ajá. Wendy. Wendy, hubiera sido mejor así, mi Miguel, porque hubiera ido a pie. Jeje. No, yo... No, yo sí me hubiera ido a pie. Ajá. Yo... Yo no me voy aquí, mamito. O le digo que me piquen y me metan una maleta a las que llevas. Ajá. A que lo piquen, quiero. Fíjate... Pero fíjate, Micky, que... O sea, es de un mil despedir disculpas. Ajá. Sí. Pero el despedido ya después que... No, porque mire... No, 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 no. No, es que mire, la cosa es que pasa con nosotros... O sea, que nosotros ya pasamos una experiencia. Entonces nosotros ahora... Y los suscriptores saben cómo fregarnos. Cómo hacernos bromas. Entonces ella le hizo la broma para ver qué reacción tomaba usted. A mí, vaya, la vez que ella me dijo que si podíamos venir... A mí, sinceramente, me dio penita decirle... ¿Y cómo vamos a hacer con el viaje? Porque yo le dije así, mire, ¿y con el viaje cómo vamos a hacer? Ajá. No, mamito, me dijo, no se preocupe. Porque ella dice, mamito, a ella le gusta esa palabra. Ajá. Y... Y me dice, no, mamito, no se preocupe. Me dijo que yo ahorita mismo le mando para... Para el busito, me dijo. Porque ya el busito le dice a él. Ajá. Y entonces le... Le digo yo... Vaya, le dije yo. Entonces me mandó la clave, ¿verdad? Y vine yo, y yo fui a ver si la podía sacar. Ajá. Y la saqué nomás. Y decía a mí que... Voy a ver si me la dan, porque yo creo que es pajar el día. Ajá, 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 ajá. Hasta miedo tenía ir a sacar. Y yo me dijo que fuera con él, pues. ¿Ah? Se fue con él, porque me dijo que no sé cómo, no sé si será cierto. Es que ya quedamos en miedo. Es que ya, ajá, o sea, uno ya tiene miedo, pues. Y entonces yo le dije a Gerson Camus, le dije, ¿por qué no? O sea, pues sí, o sea, porque uno ya tiene como esa... Sí, sí, porque por ejemplo ahorita... Como inseguridad. Ajá. Ya eso significaba que no era del todo una mentira. Ajá. No que ya estaba haciendo cierto, porque... Ya al menos nosotros en paseando éramos venidos. Sí, pues sí. Va, entonces gente, la cosa, el de... Ah, 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 así de baque. Ajá. Entonces vamos rumbo al aeropuerto a traer a una suscriptora ahorita. Gracias a ella por tomarla bien y por querer que nosotros la vayamos a traer. Exacto, exacto. Y sobre todo lo que me gusta, que ella no es salvadoreña. Ajá, es de otro país. De otro país. No tiene familia aquí. Ajá. Y decidir que nosotros, o sea, pasar esos tiempos con ella, qué bonito. Es beautiful, dijo la niña Carmen. Así de que gente, ah, ella ya llegó, llegó antes que nosotros. Dijo ella que nos iba a estar esperando entonces. Pero imagínate, no es lo mismo como ella quería que esperarnos que nosotros llegáramos ya tarde. Que durmieras. ¿Ah? Me viene contando él que dice que el día, que como era el domingo que íbamos a ir nosotros. Ajá. Y que él no se fijó que el dueño del bus le dijo que ya se había cancelado el viaje para allá. Y llegó él. ¡Ay, pirulo! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Pobrecito! En tres días se deja levantado. ¿Pero que de no bañarse? ¡Buena! ¡Ja, ja, 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 ja. Yo como le tengo un poquito más de confianza allá al, 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 al dueño. ¿A Mario? Ah, porque como yo, o sea, el Loverson. Oye, Lonzo. Por eso ya como aquí donde yo me quiero sentar. Eh, no algo. Por eso tú y yo, mira. Sí, por eso. A Don Mario le voy a decir, espérate. ¿Cómo, cómo? Los ojos con la puerta los piernas así. Eh, no, Miki, oiga. Vaya, como yo ya tengo más confianza con el, con el dueño de los microbuses. Que él me restaba acá con a mí y todo. Entonces. Y yo estaba porque le chocó uno. ¡Ah! Güey. Con razón ya no anda rentando ya, camarada. Lo que pasa es que Dios me bendició. El choca carro ahí que le dicen a él. Dicen ahí en cara sucia. Ya se me da, ya no me. Ya no te da carro. Pero es la pena decirle. Mira, mandamos a tal motorista. Porque con este es más relajo. A este lo podemos joder. Jajaja. 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 Aquí te podemos joder entre todos. Jajaja. 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 Se anima, Miguel. Se anima. Jajaja. Jajaja. Así es que gente, nosotros salimos a las 4 como 4.20 de la casa. Para ir a traer la suscriptora. Ahí van a ver cuando la vayamos ya. Lo más gracioso es que como ella ya está ahí. Me dice, ¿cuánto tiempo llega, mamito? Y yo estoy de acá afuera. Y le digo, unos 20 minutos. ¡No jodas! Me dice. Y me estaba diciendo anteriormente en el día. Venga a sentarte. Jajaja. Imagínese. Lo que pasa es que ella está ansiosa. Jajaja. Como ya sabe que vamos del camino. Y dice, unos 20 minutos. ¡No jodas! Y ella va a sentir que unos 20 minutos es como un día entero. Claro. Y es que nos espera. Va a sentir que es bastante tiempo lo que nos espera. Jajaja. Que es bastante. Así es que gente, si ustedes quieren venir. Para que se le quite el sueño. Vale, tú me empiezo, dime. Porque ese de United iba a llegar como a las 5 y 17. Sí, ya llegamos muy temprano. Ajá. Y después, por eso te pregunté. Yo le mandé a la Janine en la captura para que viera y me dijo que sí. Porque el primero que ella había comprado era a Bianca. En el de ayer. Ajá, porque después venía... Y por eso es... Es que vaya, miren gente. Nosotras ya vamos a venir el día de ayer. Ay.